Saludos, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y hoy vamos a hacer esta gelatina de mosaico con muy pocos ingredientes, con sabor a limón, con queso, cremosita, no, van a ver, creo que estas gelatinas, para mí en lo personal, son de las más económicas que podemos hacer, así es que, ya saben, como siempre les digo yo, para cada gelatina que te dice de 120 gramos que te pide un litro de agua, quítale un cuarto de litro. Y yo te recomiendo, pues que la disuelvas, si puedes, en el agua caliente, toda la gelatina, pero si tú llevas prisa, ponle mitad de agua caliente y mitad de agua fría, cada sobre de gelatina que estoy utilizando para, pues esta gelatina de mosaico es de 120 gramos, elige tú la marca que tú gustes, y les digo por qué económica, pues porque mira, no le estás agregando grenetina o gelatina sin sabor, como la conozcas tú. Aquí lo que hago es que le agregué medio litro de agua bien caliente y después le agregué un cuarto de litro de agua muy fría, es como te digo, depende de las prisas que tú lleves, que tú digas, oye, es que necesito que mi gelatina, pues se enfríe pronto para llevarla al refrigerador, o sea, temperatura ambiente. Porque luego, pues si vamos metiendo las cosas calientes al refrigerador, con el paso del tiempo, pues se dañan, ¿verdad? Entonces, como te digo, si llevas prisa, pero si tienes todo el tiempo del mundo, pues agrégale todo el agua caliente. De igual manera, mira, mientras que tú vas preparando de una en una la gelatina, pues las vas dejando ahí a temperatura ambiente, para cuando tú ya terminaste de preparar todos los colores y sabores que tú querías para tu gelatina de mosaico, pues bueno, estas ya van agarrando temperatura ambiente, que es cuando yo las llevo al refrigerador. O de lo contrario, medio litro de agua bien caliente, así recién hervida, le agrega su gelatina de 120 gramos y luego su cuarto de litro de agua, o en tazas serían tres tazas. Y yo lo que utilizo son mis moldes donde yo horneo mis panes. Por eso les digo yo, cuando corto las gelatinas, ya que están bien cuajadas, trato de cortarlas en el mismo molde, pero con algún cuchillo de plástico para que no se rayen mis moldes donde yo horneo pan, pan esponja para los pasteles, para darles este doble uso, pues. Así es como yo me acomodo, pero tú, tú tanteale, tú con los trastes que tú tengas. Yo te lo digo, como soy repostera de hace algunos años, pues trato de, oigan, de no llenarme de tantos trastes en la repostería, porque luego se vuelve adicción. Nada más según yo trato de tener los, los quemas que ocupo, ¿verdad? Pero no es cierto, a veces encuentro en la tienda algunos en especial y me los traigo, porque pues con el paso de los años también, pues, se van dañando, ¿verdad? Entonces, tú eliges de qué sabor tú quieres tu gelatina mosaico. Por ejemplo, pues preparamos ya la de uva, la de limón, esta es la de mango, la de fresa. Yo empiezo con los colores, con los colores más claritos, más bajitos, y después en el mismo traste voy a ir preparando las otras gelatinas, para no estar lavando y lavando y lavando trastes, ¿verdad? Según yo. Entonces, estos moldes que yo estoy utilizando para la gelatina, te cuento que no están engrasados. No se necesita, porque como la gelatina todavía está medio calientita, no está bien, bien fría, entonces yo los llevo toda la noche al refrigerador. Al día siguiente, mira, aquí estoy ya preparando mi gelatina de limón, que utilicé dos gelatinas, no sé dónde quedó el otro pedazo de video, pero en un litro de agua muy caliente, le agregué dos gelatinas de limón, de 120 gramos cada una. La disolví ahí en ese traste, y luego me la llevé a un traste más grande, porque la voy a licuar. Aquí le voy a licuar lo que es una barra de queso crema de 8 onzas. No le voy a poner mucho queso, porque la verdad da un buen sabor cuando tú le pones poquito queso. Por lo regular, es una barra de queso con una gelatina de 120 gramos. Y van a decir, y nada más en ese litro de agua vas a preparar esas dos gelatinas, pues le vamos a agregar medio litro de agua muy fría. Y el queso estaba también recién salido del refrigerador, así bien frío. Lo estoy licuando con la gelatina bien caliente, para que se licúe bien y se incorpore bien. Bien, ahí nada más denle un minutito. Lo pueden hacer como con esa licuadora de mano, o su licuadora normal que tengan ustedes. Pero prueben, miren la temperatura, también cómo está. Y como vieron ahí, en dos gelatinas, para prepararlas de limón, se llevó nada más un litro y medio de agua, y una barra de queso de 8 onzas. Y ya tengo mis cuadros ahí cortados. Aquí tengo el molde. Pueden utilizar el molde que ustedes gusten. Este es un molde para una capacidad de 3 litros. Y este molde, pues es tanto para gelatinas, o para hornear también, porque es un molde de acero, pues, de metal, es de metal, pero apto para el horno, pues. Miren, lo engrasamos un poquito, le retiramos toda la grasa. Esto sí para que se desmolde rápido nuestra gelatina, a la hora de que se cuaje. Aquí con sus manos, este, bien lavadas, mis gelatinas ya se me andaban ahí como pegando, porque las dejó un rato, este, afuera del refrigerador, cuando estuve cortando los cuadritos, y se me empezaron a, como mi cocina estaba un poco caliente, como que se querían así como que derretir, y dije, oh, no. Las llevo al refrigerador, a que estén bien frías, que normalmente eso es lo que hago, que mantengo mis cuadros de gelatina en el refrigerador, para ya después que estén bien fríos, ya después que yo le voy a agregar, por ejemplo, aquí en esta ocasión, que vamos a utilizar la gelatina de limón, en los cuadros de mosaico de colores, que también ya debe de estar atemperada, no debe de estar tibia ni caliente, porque luego les van a derretir sus cuadritos de mosaico. Yo esos cuadritos de mosaico ya se los he enseñado en otros videos, como es que yo los corto, y como les digo yo a ustedes, depende de ustedes que tan grandes quieren los cuadritos, o que tan pequeños, ustedes ahí le tantean, y de cuáles sabores también van a escoger, y me van a decir, oye Zana, pero que marca de gelatina tu utilizas, pues yo utilizo una gelatina mexicana, ustedes busquen la gelatina que esté al alcance de su mano, no importa la marca, a final de cuentas todas trabajan igual, y pues aquí ya que le damos una meneadita, lo vamos a llevar al refrigerador, en unas tres horas ya la gelatina está lista, y la vamos a desmoldar, pues para decorar la verdad, porque me quedó un poco de gelatina de limón con queso, que la voy a poner aquí en un traste también, en un molde, y la voy a llevar pues a refrigerar el mismo tiempo que la gelatina mosaico, ya después este, pues vámonos a desmoldar, aquí utilicen ustedes como un palillo de dientes, para que le desmolden a los lados, o con su mano nada más, van despegando como ustedes se acomoden, la idea es, de que se desmolde bien bonita la gelatina, miren, miren nomás, al plato a veces yo le salpico un poquito de agua, o a la gelatina en la parte de arriba, por aquello de que cuando desmoldamos, que le damos vuelta la gelatina, ya ven que luego se va como de lado la gelatina, bueno, eso ayuda el agua a que nosotros los entremos, ahí en el plato, entonces desmoldamos, y miren nada más, chulada de gelatina que quedó, de sabor está exquisita, yo no la corté, porque este, no era para mí, entonces nada más les enseño, y así miren, con un cuchillo de plástico, yo corto pues los cuadritos, de colores, y ahí pues ya nada más se los acomode, y miren nomás, espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda, ya saben que en YouTube Pasteles La Moreliana, ahí tenemos muchas recetas,